Buenos días, señor presidente. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Benito Juárez atendiendo su instrucción. El día de hoy arriba el embarque número 11 de vacuna Pfizer, correspondiente a 67.875 dosis. Me acompaña el doctor Víctor Hugo Borja, director médico del Insabi, el doctor Rodolfo Lehmann de Servicios de Salud de Pemex y la comisionada Olga Piña, de Operación Sanitaria, señor presidente. Son 600 mil dosis aproximadamente. Es correcto, señor presidente, una operación que incluya cuatro aeropuertos de nuestro país, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro. Es oportuno hacer un reconocimiento a el laboratorio Pfizer porque está cumpliendo con el compromiso de enviar las vacunas. Todos los martes llegan vacunas de esta farmacéutica y eso nos permite no detener el programa de vacunación. Gracias. 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 Gracias.